Gente de Youtube, muy buen día para todos Bueno, un nuevo domingo Está ya asomándose en el cielo Como siempre Pero bueno, amigos Tenemos el capítulo 2 Capítulo postergado del caso 5 Chicos, vamos a ver Lo que, bueno, lo que acabamos de perder la semana pasada Pero hoy, esta semana, lo haremos Así que tenemos el caso 5, capítulo 2 Capítulo postergado para realizar Chicos, no les quiero seguir perdiéndoles el tiempo Así que empecemos ahora mismo con esta aventura Esto es Criminal Case S.A. Y de esta forma empezamos Capítulo número 2 De este caso Bueno, postergado quedó Vamos Frank, antes de que vayas a cada bar y club Con el pretexto de descubrir a donde fue Becky en su noche alocada Pero déjame decirle a Alan Que Becky estuvo en el club Little Marmite Dijeron que un cliente que coincide con el perfil de Becky Acumuló una cuenta por 1.005 dólares y huyó sin pagar Tienes razón, Alan Sabemos que Becky terminó la noche congelada en una playa Y ahora es momento de ver cómo empezó todo Club nocturno Nueva escena Caso número 5 La reina de hielo Capítulo 2 Bueno En marcha Silvio Schwab Vamos Tridente Prohibido clavados Val de hielo Volante roto Dispositivo GPS Concha de mar Pelota de plaza 800 de experiencia Gracias, monito Excelente idea de recoger ese balde de hielo, Alan Dos para mí con una gota de whisky, por favor ¿O quieres examinarla? Claro Y déjame adivinar También quiero restaurar ese volante roto ¿Alguna vez piensas en algo que no sea el trabajo, Alan? Y es verdad Sabemos que el asesino estaba usando un dispositivo de navegación GPS para rastrear los movimientos de la víctima Así que tiene sentido examinar este Pero desde luego se ha bloqueado Es mejor que tú te hagas cargo, Alan Los dispositivos electrónicos no son buenos para mi manejo de la ira Siempre intento rompirlos de frustración Bueno, está bien Como quieras, Frank Adelante Bien Volante roto Vamos a ver Derek Stone Por supuesto Es el Ya casi Listo Nunca he tenido paciencia para los rompecabezas Pero me alegra que al parecer tú los disfrutas, Alan Así que reconstruiste un volante Es para el evento Fuego y Hielo del Club Y fue organizado por Derek Stone Bah Ese tipo actúa como si fuera el cara cortada de Ocean Shore Y esa es la segunda vez que es sospechosa en una de tus investigaciones de asesinatos, Alan Y tienes razón El volante promocionaba una noche electrónica Puesto que Derek lo organizó, es seguro que le guste esa música Yo te sigo, Alan Ya que la víctima fue al evento del club de Derek Tenemos que interrogar a ese cretino Derek Stone, nuevo sospechoso Sigamos Bien, hablemos con Derek Oiga, ¿quiere un toque de mi pipa, compa? Esta hierba está tan buena que debería ser ilegal Muy gracioso, Derek El policía estatal Alan está investigando el asesinato de una chica que fue a tu fiesta en el club Little Mermaid Sí, ¿no lo sabían? Mis fiestas son para morirse Les daré boletos VIP para la próxima Es una fiesta GPS donde pueden rastrear a las chicas que les gusten No queremos nada, no tener nada que ver con tus noches sórdidas Una chica fue asesinada y será mejor que les des respuestas al policía estatal Alan antes de que te dejen con un ojo morado Abran los ojos, hombre Esto es Osenshore Aquí la vida es acelerada Y la fiesta es pesada Es un arte Creo que algunas personas simplemente no pueden manejarlo Pero eso no es mi culpa Bueno Le gusta la música electrónica Y usa dispositivo GPS Perfecto Ahora Hablando del GPS Vamos a analizarlo Bien En marcha Listo ¿Ves? Esa es la razón por la que no confío en los aparatos electrónicos Pueden intervenirse con demasiada facilidad ¿O solo eres tú, Alan? Cierto Deberíamos enviar este dispositivo GPS al laboratorio Sigamos Ahora Valde de hielo Fua ¿Encontraste un recibo por mil cinco dólares en ese balde de hielo, Alan? La jefa dijo que Becky gastó exactamente esa misma cantidad en el club Así que debe ser suyo Parece haber un dibujo en él Pero se borró con el agua Supongo que es un callejón sin salida A menos que no te importe restaurarlo, Alan Bien Vamos Vamos a analizarlo Ahí está Me gusta tu estilo, Alan Entonces ese dibujo que recuperarse del recibo de la víctima es de una sirena Que parece enojada con la víctima Buen punto, Alan Deberíamos enviar el recibo a Russell De seguro obtendremos una inquiñosa respuesta sobre quién es esta sirena enojada Bien Adelante Bueno Tenemos 12 horas para el dispositivo GPS Y 30 horas para el recibo En 30 horas Volvemos 30 horas después Vamos a ver los resultados GPS Veamos a ver, Hannah Analyzerly es el dispositivo GPS que encontraron en el club Little Mermaid, Alan Resulta ser que tenía programada la ubicación del teléfono de la víctima Como ya sabemos, el asesino usa un dispositivo GPS Este solo puede pertenecerle a él Lamentablemente no puedo darles más información porque el asesino es un cerdo Una sustancia cayó en el GPS y lo averió Ah, bueno Bueno, y qué de la sustancia en cuestión ¿Qué puedes decirnos sobre ella? Reprobé biología, Frank No podría explicarte siquiera por qué el cielo es azul O por qué sigues de pie después de beber tanto Bueno, bueno Solo danos esa muestra de la sustancia Alan, ¿podrías buscarla en la base de datos antes de que Hannah me saque de mis casillas? Bueno, de acuerdo Molecula desconocida, nueva pista Vamos Analicemos esa molécula Hmm, complicado Bueno, vamos Ahí está, eh Listo Muy bien hecho Alan Lograste identificar la sustancia que estaba en el dispositivo GPS del asesino Y se trata de un cóctel Oh, Dios mío Ese es mi segundo cóctel favorito Se llama zona congelada La verdad es espectacular Se prepara con nitrógeno líquido ¿Lo mismo que mató a la víctima? Hmm Creo que me quedó un buen whisky Un buen whisky a la antigua Un asesino con una imaginación salvaje Que bebe cócteles Y suena congelada Y le gusta la música electrónica Suena como mi pareja ideal Epa ¿Qué te pasa? Quiero decir Excepto por todo lo de asesinar Desde luego Esa Roxy sí que está Está bien loca Vamos, eh Sigamos ¿Quién lo diría, eh? Una loca Una loquita forense ¿Russell? Ah, Alan Creo que veo que la víctima Gastó mil cinco dólares en ese club Parece que estaba desesperada Por impresionar a la gente Con su despilfarro Pero regresando a la sirena enojada Tuve que revisar los registros De todos los empleados del club Little Marmite Hasta que encontré un perfil psicológico Que coincidiera con el recibo Espera un segundo ¿Identificaste a la sirena enojada Haciendo coincidir su dibujo Con un perfil psicológico? Todo lo que haces Es un reflejo de tu yo interno En el dibujo La sirena está amenazando a la víctima Esto prueba que tiene Un temperamento explosivo Así que Cuando revisé los registros De los empleados Encontré una mesera Que constantemente se veía Envuelta en peleas Una tal Eva Sánchez Ella es tu sirena enojada, Alan Estoy de acuerdo, Alan Creo que deberíamos Hacer cantar a esta sirena Eva Sánchez Nueva sospechosa Sigamos Bien A ver que tendrá para decirnos Eva Eva El policista tanana Necesita hacerte algunas preguntas Relacionadas con una tal Becky Walden Y sobre por qué la amenazaste Esa igualdad se burla de mi todo el tiempo Cada vez que le servía bebidas Hacía bromas sobre que no soy una sirena de verdad Puede creerlo Pero Usted no es una sirena de verdad Así que ¿Cómo se atreve? He investigado sobre mi papel durante meses Vi el documental Little Marmite Un trillón de veces Y me convertí en la sirena Incluso Configuré mi dispositivo GPS Para llegar a Ivywood Todo lo que tengo que hacer Es seguir mis sueños Y convertirme en la actriz más famosa De todos los tiempos Ah Y tal vez Ivywood Hará una película Sobre el asesinato de Becky Ja Yo sería perfecta Para el papel de la de sirena Ah bueno Vaya Eva sí que tiene un temperamento explosivo Y parece ser muy sobreprotectora De su papel de sirena Uff Este club apesta Sudor y remordimiento Buena idea Adelante Veníamos regresar al malecón Respirar un poco de aire fresco Y rastrear los pasos de la víctima Tienda de regalos Nueva escena Adelante A ver Un segundo chicos eh Aguarden Debo atender un asunto Esperen Listo ya terminé Ahora sí podemos irnos A la tienda de regalos Empecemos ahora con Yogo Bien Pulpo Y en camuflado Que está Ah Papel roto Llamas Pajilla Hot dog Cangrejo Protector solar Cien mil puntos extra Gracias ¿Qué? Acabas de recoger ese pulpo de los estantes de la tienda de regalos Salán De verdad De verdad Venden de todo en estos días Oh sí Lo más seguro es que este sea el pulpo que Becky le robó a Roger Si me preguntas deberíamos dejarlo en el restaurante de sushi más cercano ¿Qué dijiste? Estoy bromeando Claro Todavía está vivo Así que si te vienen ponernos en una pecera para que resolvamos esto Alan Todavía no entiendo que estaba haciendo Roger con ese pulpo en el malecón Buena idea Alan Deberíamos empezar a identificar la especie para tener una mejor idea de lo que sucede aquí Y desde luego puedes investigar una escena del crimen sin encontrar un objeto roto ¿verdad? Dejaré que tú lo restaures Alan mientras yo vigilo a ese pulpo No confío en él Bueno está bien Adelante Muy bien Folleto roto Vamos a ver de qué se trata Esto va a ser complicado Dios me va a tomar un buen rato esto Ahora sí Listo Bueno ¿Qué resobras esta vez Alan? Ah Es un tipo de infografía sobre cómo los artistas callejeros ganan más dinero que el ciudadano promedio Es verdad Alan Ese artista callejero parece Se parece mucho a Lenny Ah Y desde luego Fue creada por Becky ¿Por qué tenía que enfadar a todos en Ocean Shore? Y tienes razón Alan Si Lenny vio esa infografía Debió ponerse furioso Vayamos a hablar con él Vamos Hablemos con Lenny Eh Toda esa música electrónica está llegando a mi cerebro Me siento como un robot Un robot que escupe fuego Basta de locuras Lenny El policía Sotaralan está aquí para hacerte unas preguntas Con respecto a la infografía que hizo Becky 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 arruinó mi vida Solo por Solo porque quería verme triste y solitario como ella Le dije a todo el mundo que dejaran de darme dinero Cuando vio mi actuación y yo les agradaba Cuando mi actuación y yo les agradábamos a alguien me daban dinero Ahora que nadie me da dinero ¿Cómo se supone que sabré si les agrado? Espera un minuto ¿Eres un artista callejero? Porque esa es la única forma de saber si le agradas a la gente Desde luego Pero ahora me siento solo Estoy acabado Solo debería pedirle a mi dispositivo GPS que me lleve a Ciudad Sanitaria Población Lenny Ah bueno Lenny debería programar su GPS para que lo lleve al instituto psiquiátrico más cercano El tipo está loco Pero Becky destruyó su reputación con esa infografía Así que no me sorprendería que él le hubiera destruido a ella Y que lo diga Frank Si que está muy demente Lenny Y ahora El pulpo Chacasia Bien hecho Alan ¿Lográs identificar a qué especie pertenece el pulpo de Roger? Pulpo Karus Tienes razón Deberíamos llamar al experto en camarones Chan para tener más información ¿Hola? Si Alan encontró un pulpo Karus en el malecón ¿Qué nos puedes decir sobre esa especie? Oh el gran pulpo Karus Es una especie muy rara y antiprotegida Que se vende por mucho dinero en el mercado negro Espera un minuto ¿Qué hacía en el malecón? Es una larga historia Jan Pero gracias por tu ayuda Así que Roger intentaba vender este pulpo de forma ilegal Con razón persiguió a Becky después de que ella se lo robó Será mejor que lo siga todo esta vez O le dispararé su arpón en el pie Ah bueno Muy amenazador Frank Sigamos Interroguemos a Roger Oye Roger ¿No te extrañaste? El policista Taralán encontró tu pulpo mascota Y resulta ser que vale mucho dinero en el mercado negro Dañabas venderlo ¿No es así? Estaba corto de dinero y este pulpo vale una fortuna Todo empezó cuando alguien me dio una dirección La escribí en mi GPS Y de repente ya tenía un nuevo trabajo Pero el mercado negro es un lugar peligroso ¿No? Le prometes algo a tu comprador Digamos un pulpo exótico y muy valioso ¿Y si lo entregas? Exacto Cuando Becky se robó el pulpo Tenía que recuperarlo a toda costa De otro modo habría estado en sellos aprietos Así que era a matar o morir ¿No? No, nunca logré atraparla Y ahora hay gente más mala detrás de mí Ah bueno Más tarde en la oficina ¿Qué opinas de Ocean Shore ahora que ya llevas un tiempo aquí Alan? Todos esos asesinatos pasan desapercibidos Porque todo el mundo está muy ocupado con sus fiestas Pero la gente debe ver a Ocean Shore como es en realidad Un lugar sórdido y lleno de excesos Y tienes razón Deberíamos recapitular este caso insufrible Alan Tenemos una reina del hielo y cinco sospechosos que la odian hasta los huesos Sabemos que Becky bebió en el evento del Club Little Mermaid El cual organizó Derek Y mientras estaba ahí Se las arregló para enfurecer a la mesera Eva Y en cierto punto de su noche de parranda Becky robó el pulpo de Roger que iría a vender en el mercado negro Y no olvidemos que también intentó que la gente dejara de darle dinero a Lenny En serio ¿Por qué Becky era tan cruel con todos? Tengo un regalo para ti Frank Pero no estoy segura de que te lo merezcas Vamos niña Deja de ser tan engreída y habla de una vez ¿Sabes cómo por años has tratado de arrestar a Derek Pero nunca has podido hacerlo? Bueno Mira Aquí hay una fotografía de Derek vendiendo drogas ¿Qué te parece Hannah? Y de esta forma terminamos el capítulo número 2 Bueno Con esto se terminó el capítulo postergado A la pantalla grande amigos Bueno Y con esto ya terminamos el capítulo postergado Terminamos ahora sí todo el caso 5 completo Y bueno Tuve que jugarlo en el modo élite ¿Saben? Claro Por todo lo que pasó la semana pasada Pero bueno Amigos Nos vemos en el próximo video Pero esta vez Para el recreo del canal Así es Amigos Nos vemos en Criminal Case Ese a tiempo de ocio No se lo pierdan Muchas gracias por su compañía Y nos vemos en cualquier momento No olviden seguirme en las redes sociales Nos vemos hasta la próxima Gracias a todos Outro 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 Gracias por ver el video.